Pablo Bustos, vengo a jugar el Máster de séptima. Bueno, muy contento de haber peleado todo el año para poder entrar. Le deseo mucha suerte a todos mis compañeros que jugaron el Máster de séptima. Espero que gane el mejor y, bueno, que se hagan lindos partidos y un abrazo para todos. Y un saludo a circuito tenis. Éxito, Pablo. Gracias.